¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un tema muy complejo, pero ya es un tema que lo están tratando y esperemos que se pueda solucionarlo más pronto. Las únicas novedades son el regreso de Valdomero Perlanza y Aldair Quintana. Contento por el regreso de Valdomero y al igual que Aldair Quintana, yo creo que Sebas y Valdomero son jugadores de pisar el área, son muy... hacen esos respaldos a sus laterales, son muy fundamentales para nosotros que muy poco la gente ve. El juego ante el Tolima, actual campeón y rival más mediático de los verdes, se disputará sobre las 8 de la noche.